Todo está listo para la acción, las revelaciones y el ajuste de cuentas en la tercera temporada de Cobra Kai. Netflix nos ha regalado el tráiler oficial de la tercera temporada de esta serie, que nos ha tenido enganchados desde el primer momento a los amantes de Karate Kid y a los que no la conocían. El avance nos muestra que al parecer Daniela Rousseau y Johnny Lawrence dejarán atrás su enemistad para detener juntos a Chris. Mientras tanto, Miguel despierta y es atendido por su viejo maestro Johnny, quien lo apoya en su proceso de recuperación. Por otro lado, vemos las apariciones de dos personajes de Karate Kid 2, Chosen y Kumiko. Aún nos queda la duda si también Ali Milis regresará a la vida de los dos protagonistas. Aún no se estrena la tercera temporada y la Plataforma Roja ya renovó la serie para una cuarta entrega. La serie que hace su estreno triunfal en Netflix es la esperada Alice in Borderland, el manga de Haro Aso, que se traslada a formato de serie y que promete muchas horas de suspenso, diversión y mucha adrenalina. Kento Yamazaki y Tao Tsuchiya coprotagonizan este drama que sigue la historia de Arizu, un joven desempleado y obsesionado con los videojuegos, que se encuentra de repente en una versión desierta de Tokio. Es un submundo en el que deben sobrevivir superando juegos muy peligrosos entre él y otros dos amigos. Netflix dio a conocer el primer avance de su serie original de 10 episodios, Far Fly Lane o El baile de las luciérnagas, que llegará el 3 de febrero de 2021. La exalumna de Grey's Anatomy, Katherine Hegel, es la protagonista de esta serie, cuya historia es una adaptación a la novela del mismo nombre, escrita por Christine Hannah. La serie se centra en Kate y Tully, dos mujeres que se conocen como jóvenes y se convierten en mejores amigas inseparables a través de 30 años de altibajos, éxitos, fracasos, depresión y decepciones. Sin embargo, cuando una traición las separa, ambas se van por caminos distintos y no está claro si alguna vez podrán reconciliarse. American Gods, la exitosa serie de Starzplay que llegó de la mano de Amazon Prime, la cual es una adaptación a la novela homónima escrita por Neil Gaiman y nos presenta un enfrentamiento épico entre los viejos dioses y las nuevas deidades surgidas en la sociedad actual, como la tecnología o los medios de comunicación. La temporada 3 de American Gods se estrenará en Amazon Prime el próximo 11 de enero de 2021. En esta nueva temporada, veremos a Shadow Moon refugiado en Lakeside, Wisconsin, intentando pasar desapercibido ante los nuevos dioses. Claro, como podemos imaginar, la tranquilidad no le durará demasiado. La serie está protagonizada por Ian McShane, Yeti Devadaki, Emily Browning, Crispin Glover, Bruce Langley y Pablo Schreiber. Esta nueva temporada verá a Dani Trejo, Iwan Rion, Julia Sweeney y Lila Loren como nuevos personajes. A Recipe for Seduction. Es una historia de amor, traición y receta secreta del pollo más conocido del mundo. Lifetime presenta esta nueva cinta en donde Mario López, actor de Salvados por la Campana, dará vida al enigmático Coronel Sanders, a quien se le atribuye la receta secreta del pollo frito. La película se estrenará en el mismo canal el próximo 13 de diciembre y junto a este mensaje se ha estrenado el tráiler en donde Mario López interpretará a un joven Harlot Sanders ambientado en el siglo XX. Pese a que esta historia no llevará su clásico cabello blanco, relatará los hechos más importantes de su vida, con un tono de comedia, romance y por supuesto, el momento en el cual descubrirá la receta que lo llevó a recorrer y posicionarse en el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!